Y bueno amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues el día de hoy tenemos aquí a rome ya despertó después de un rato un buen rato que estuvo dormido y creo que se sentí un poquito mal porque bueno se escucha su como que le cuesta para respirar como si tuviera mucha congestión nasal entonces bueno creo que sí se sentí un poquito mal por eso durmió demasiado pero bueno creo que está bien porque se oye que respira mucho por la boca pero bueno ese no es el punto de este vídeo el punto de este vídeo es para hablar de rome y del apoyo que ha conseguido el público en este tiempo como sabemos es demasiado hemos visto como incluso hay espectaculares en Times Square apoyando a rome gente apoyando a rome allá en Estados Unidos incluso en los vagones del tren también se ve como hacen una porra para rome hay mucho apoyo por él entonces hemos visto como estas últimas semanas ha tomado demasiada fuerza de público nuevo y del público de la resistencia que ya existía de cuando estaba el cuarto tierra conformado entonces rome se quedó con todo ese público que lo está apoyando más aparte el público nuevo que se le agregó después de ver su comportamiento dentro de la casa y es que podemos notar cómo es que él y maripilli han hecho una mancuerna muy muy grande dentro de la casa en estas últimas semanas y vaya como consecuencia ha traído mucho apoyo del público tanto de puerto rico como de la resistencia entonces a estas alturas del programa vaya lo que están comentando es que ya sea que gane rome o ya sea que gane maripilli está perfecto y obviamente es obvio que puerto rico espera con mucho más ansias que gane maripilli y prefieren que gane por otro lado la resistencia prefiere que gane rome pero de igual manera estaría vaya no estaría molesta o no estarían este en desacuerdo los de la resistencia si llega a ganar maripilli puesto que sabemos o se sabe cuánto apoyo tiene de parte de puerto rico entonces bueno ya sea que entre ellos dos queda el primero y segundo lugar está está bien lo que comentan lo que no quieren es que gane el tupillo entonces tal cual los fans e incluso ariadna hace unos momentos en una entrevista también le preguntaron que quien quería que ganara y ariadna dijo lo mismo con que gane rome o maripilli ya sea que entre ellos dos quede el primero y segundo lugar no hay ningún problema muchos están actuando de esa forma no hay tanta obsesión de que gane rome necesariamente como les digo como han hecho muy buena mancuerna y acá afuera mucho público con que gane uno de ellos dos es más que suficiente pero bueno vamos a hablar ahora un poco más acerca de ciertas encuestas sabemos que estas pueden variar de acuerdo a al lugar pero bueno vamos a ver un poco aquí tenemos una encuesta que es la más reciente de hace 44 minutos y dice aquí es hoy ya la gran final quien la ganará tiene apenas 9 mil votos porque apenas tiene muy poquito tiempo tiene ya 10 mil mire hace 51 minutos pero bueno lo que llegamos a concluir es que en la mayoría de las encuestas por ejemplo rome permanece arriba aquí tiene un 53% de ahí lo continúa maripilli con un 25 lupillo ribera con un 18 así van hasta el momento estas encuestas geraldine y alana que geraldine tiene 1% alana 2% entonces yo siento que geraldine se va a quedar en quinto lugar cuarto lugar alana tercer lugar lupillo ribera segundo maripilli y primero romé pero lo que les digo este lugar entre romé y maripilli puede variar entonces entre ellos dos está el ganador entre rom y maripilli ahorita vaya decimos que rom es el ganador por la encuesta pero como les digo puede variar puede que sea maripilli o romé aquí tenemos otra encuesta de hace un día con 67 mil votos y lo mismo vean romé tiene un 45% maripilli un 31% lupillo ribera un 20% geraldine un 2% y alana un 3% entonces llegamos a la misma conclusión romé está en la cabeza en la encuesta de ahí le sigue romé y maripilli después lupillo ribera y es que incluso aquí ustedes me han comentado muchos fans porque ya ubico a varios hay muchos que comentan que antes apoyaban a lupillo ribera que eran del team de lupillo ribera que eran grandes ligas pero con las actitudes que ha tomado se han cambiado de team y han ahora apoyado a romé y a maripilli entonces de cierta manera lupillo si ha perdido público les digo he visto varios que me comentan eso incluso por ahí vi alguno que igual antes defendía a lupillo a capa y espada pero en serio full defendía a lupillo y después de que se unió con alesca nos comentaba en los últimos vídeos que ahí fue cuando lupillo se le cayó del pedestal y ya no lo apoya de igual manera antes habían otros personajes que también definían a lupillo capa y espada y ahora en el mismo chat comentan que ya no lo apoyan por cómo se ha comportado entonces bueno por eso es que lupillo ya no tiene tanto apoyo como lo tenía antes y sólo tiene un 20% entonces lupillo si se queda con el tercer lugar posteriormente se pelearán el primero romé y maripilli entre ellos dos quedará el primero y el segundo lugar aquí tenemos otra encuesta más con lo mismo romé 48% maripilli un 28% lupillo rivero un 20% alán un 2% y geraldín un 1% entonces es lo que les digo a pesar de que van pasando los días los resultados son similares romé 51% maripilli 27% lupillo 18% alán a 3% y alesca 1% ahí está otra encuesta y pues obviamente todos quieren que gane este romé dice el gay está ganando por maldad y astucia maripilli lo subió la ignorancia de ser como de la gente subir la maldad pero que se puede esperar como está el mundo equipo tierra dios te bendiga romé maripilli si dios con ustedes nadie contra ustedes pero bueno por esa razón es que romé podría ser el ganador de la casa según las encuestas pero les reitero este valor puede cambiar entre maripilli y romé pero bueno déjenme saber en los comentarios que opinan al respecto hemos visto como hemos visto como hay mucho hate en contra del lupillo en contra de maripilli hasta del mismísimo romé pero ante todo este creo que romé es el que se ha mantenido un poquito más como llamarlo más enfocado y no hay como que tantas cosas que criticar de romé lo más que le pueden decir a romé es encantador de serpientes es lo que he llegado a ver y ya no he visto como que otro insulto que le pegue mucho pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas al respecto esto